¡Hola! ¡Buenos a todos! Vamos a continuar con Persona y estaba mirando el mapa porque lo dejamos guardado aquí en medio de la... ...del pasillo de la clase y no sé muy bien por qué. Porque fuimos a cagar y eso es importante. Pero sí, tenemos enlaces sociales que hacer porque nos vamos a Hawái. Y esa es la meta final, tenemos que ir a Hawái. Y es lo único que queremos hacer. Y es el lunes que viene en el juego, o sea que es dentro de nada. Pero es un evento y tardará tiempo. ¿Sabes que es la primera vez que me he dado cuenta que podía girar el mapa así y no tiene ninguna utilidad en absoluto? Podemos quedar con... ¿Cómo se miraba esto? Conan. Yusuke sigue sin quedar porque pide alguna estadística que no tenemos. Futaba, podemos quedar. Takemi, seguimos siendo más feos que Picio. Entonces no... Quiere quedar con nosotros. Necesitamos más atractivos el suar. Definitivamente. Si no, nos vamos a comer una mierda muy grande. Futaba y An suben. Y ahora mismo no tengo más opción. Podemos intentar subir estadísticas, no sé si hay algún libro nuevo que alquilar o algo, no lo sé. An, An, Futaba. ¿Dónde? 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 Los nombres han echado están borró, fastidiados y no sé por qué. Es que cambié la configuración y ahora puede... Pero es mucho fan de protagonismo los que tenéis también. Y entonces creo que la transparencia de la parte de atrás no es la misma y por eso a lo mejor se ven peor. Lo arreglo para la semana que viene. Seguro que no se me olvida. Seguro. Definitivamente. Vamos, Conan. Maldita sea ella. Y nos han mandado mensaje por teléfono a nadie. Falta de respeto. Al subterráneo. Y sube de nivel y va a llegar a nivel 10. Y eso es máximo nivel y eso quiere decir no quedar más con ella. Y tú calla. No voy a quedar contigo. Aparte, no puedo quedar contigo. ¿Quieres hacerme una carta mientras tanto? No pierde tiempo, ¿no? Es más, no tengo ninguna carta que me merezca la pena. ¿Cómo va diciendo Yusuke que te den? Voy a quedar con Ani. Definitivamente sé por dónde se iba. Y creo que es nivel 10. Creo. Eso espero. An. Queremos enlaces. Puede o puede que no sociales. Aunque tal vez se lleven confidentes. La tienda esta de marca de ropa creo que no he llegado a comprar aquí nunca. A lo mejor le hubiera interesado a An todo este tiempo. Todo el mundo está mirando a estos productos con mucha... intensidad, vamos. ¿Son marcas populares o algo? ¿Se puede comprar aquí? No me aparece como para comprar. Está la tienda abierta pero a la vez cerrada. Hay tanta gente que no puedo pasar. O sea que nunca he podido comprar aquí. A lo mejor le hubiera sido una buena idea. ¡An! Así que fuimos a comprar ahí. Yo creo que no. No a esa tienda. No me dejan. No tiene símbolo en el mapa. Ani, me has venido aquí a comprar. Sí, pero la tienda está llena. Y no he podido. Pero quería comprarme ropas de marca. La más rara que haya. Para ser muy hipster. ¿Crees que podrías dedicarme algo de tiempo hoy? No veo por qué no. Al fin y al cabo se supone que somos novios y no he vuelto a quedar contigo desde entonces. Y spoiler. Puede que no vuelva a quedar contigo nunca más a partir de ahora. Que lo sepas ya. Siento que mi vínculo con An mejorará si de verdad es el nivel 10. ¿Qué crees? ¿Vas a pasar tiempo con An? Sí, te la voy a quitar al gato. Fastídiate porque no estás absolutamente nada emperrado en ir a por ella. ¿Sep? Solo para fastidiar al gato. No es más por romance. Sino que por... Por fastidiar al gato. Tengo un pase de fotografías hoy. Es un especial... Mío y de mica. Up close and personal es lo del cercano y personal. O entrevista cercana y personal con dos modelos populares. No sabía que eras tan popular, An. Honestamente. Si hace raro conocer a quien famoso y verlo día a día. Es como que le quitas la importancia a lo famoso y no lo asocias ya con ello. O eso o te estás tirando un farol. Una de dos. O porque de la forma en la que actúas no sé yo qué decirte. Quiero que estés allí para verlo. Después de todo tal vez podamos... Uh. Uh, no importa. Está en el parque... Seaside este. En el parque que hagamos siempre todas las veces. Vamos. Un momento. Es otro parque nuevo. Uh, es otro parque nuevo. Nuevos parques. Gracias, An. Nuevos sitios. A los que ir con otra gente con la que te pondré los cuernos a lo mejor. Un sitio para cita buenismo. ¿Este puente no es famoso? Me suena. De algo. Voy a visitar a la gente a parques como estos para quedar y eso. Pero el puente ese no me suena a haberlo visto con encima del río. ¿Por algún motivo? Sí, me suena. Oh, no. El protagonista del 4 otra vez. ¿Qué estás haciendo? Deja de infiltrarte en todo, por Dios. Es el maestro del disfraz. Ni siquiera lo intenta y la gente le acepta en distintos trabajos. Empleo de la agencia. Y no vuelvo a hacer nada como eso de nuevo, ¿vale? Ok, no lo haré. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué has liado, Mika, macho? Que te gusta mucho el protagonismo y también. Bueno. Oh, sí. Tú también fuiste víctima de ello. Está bien si se lo digo, Mika-chan. Sí. ¿Recuerdas hace una temporada cuando unas cuantas modelos no aparecieron en sus pases? Oh, sí. Lo recuerdo. Bueno, aparentemente Mika-chan estaba... ...osando. Aparentemente Mika-chan estaba haciéndose pasar por nuestra agencia y diciéndoles que la zona... ...que el sitio de los pases de... ...de los pases de fotos había cambiado. Hemos estado oyendo rumores de que puede que ella es la que lo hubiera estado haciendo. Pero pensábamos que la gente solamente le tenía celos. Quiero decir, aquellas... ...aquellos pases estaban... ...aquellos pases realmente... ...aumentaron su popularidad. De todas formas le pedí que hoy... ...le he preguntado por ello hoy... ...y todo lo que me ha podido decir es que lo siente. Lo que hice fue realmente terrible. Que he usado tantos problemas para todo el mundo. Lágrimas de cocodrilo a casco porro. Pero voy a empezar a... ...trabajar... ...más duro a partir de ahora. Lo prometo. Tienes que ser un poco... ...tienes que... ...ya digo, no puedes... ...avanzar en el mundo del espectáculo sin romper unos cuantos huevos. Y yo creo que lo está haciendo bien, honestamente. ¿Que hay que aprovecharse de la gente? Pues bastante sí. Si no, ¿cómo vas a triunfar? Allí en Japón, además. Que deben de tener como... ...que tienen como 100.000 millones de ídols. Tienen que hacer algo para poder destacar. Son literalmente... ...un montón. Tiene que ser más difícil... ...aprendirse los nombres de las ídolos que los reyes... ...que los reyes godos. Es ridículo. De todas formas, vamos a ir empezando. ¿Estáis listas, verdad? Sí. Hoy me he quedado rápido, le he cambiado la actitud. ¿Realmente hiciste algo tan patético? ¿Estás llamando patética? Pues fíjate que sí. Míralo. Si me está dando la razón ella. Sería ídolos increíblemente a los juegos del hambre. Seguro. Seguro que aparecen muertas algunas por ahí. En sitios extraños. Porque ya digo, hay demasiadas. No puede ser. Lo de que Riese... ...en el cuarto juego fuera ídol... ...y estuviera ella sola. Que no fuera un grupo de ídol... ...porque se tienen que agrupar. Porque si no, ya digo, no pueden llamar la atención tampoco. Que se juntan ahí 100 ídols... ...en el mismo grupo. Que Riese fuera ídol única. Que fuera ella sola y no estuviera en un grupo. Era extraño. Era como... No te lo crees ni tú, Riese. De verdad. Pero bueno. Cada uno a lo nuestro. Esta industria está... ...llena de modelos. Sin una... ...digamos que sin un empujón. Sin alguna forma de mejorar. Tu carrera nunca despegará. Al menos 5.000 ídolos en Japón si no son más. Yo no sé. Es ridículo. Que tampoco lo sea ciencia cierta. Pero me da la impresión de que son muchísimas. Las oportunidades no le llegan a aquellos que se quedan esperando. Tienes que forjar tu propia suerte. Si quieres triunfar. Si te doy toda la razón. Si el único fallo que has tenido es que te han pillado. ¿Quieres enlace social conmigo? ¿No? A lo mejor no te debería dar la razón con la novia al lado. Pero me da lo mismo. Realmente eres algo... ...especial. Distinto. Es culpa tuya por... Es culpa tuya si te echan. Si no puedes volverte arrastrando a la cima... ...más te va a irte a casa. Y de cualquier forma no es como que no... No es como si no tuviera talento. Solo necesito... ...una oportunidad y sé que voy a vender. Y ahora estoy vendiendo... ...a lo loco. O solo necesitaba una oportunidad más bien. Hablas... ...como si fueras... ...gran cosa. Como si te hubiera salido con la tuya. Pero todavía... Pero aún así encontraron lo de tus emails falsos. Descubrieron. Sí, pero... ...todo lo que he tenido que hacer es... ...ofrecerles una pequeña disculpa. Como de mentirijillas. Así de excusa. Hubiera sido... ...estúpido intentárselo ocultar. De todas formas ahora no pueden echarme. Voy a volverme más popular todavía. Aunque... ...signifique... ...que me detest... ...que me... ...aunque... ...eso conlleve que me detesten por mis acciones. Risa... ¡Ajá! Uy... Uy... ...eres justo como los villanos que solía admirar cuando era una niña. Bella, fuerte... ...y retorcida. Honestamente, no... ...consigo odiarte. Bueno, yo no tengo ningún problema para odiarte a ti. Lo siento, Mika, pero tu trabajo duro solamente... ...va a conseguirte un segundo puesto... ...porque yo voy a ser la modelo número uno. Es verdad, estas no son ídoles, son modelos. A veces lo confundo. Pero también es un trabajo que allí se solapa un poco. Puede... ...que seas más popular ahora mismo, pero... ...voy a quitarte ese... ...puesto... ...jugando limpio. Está bien, no... ...voy a volver a... ...hacer ningún truco. También no voy a volver a jugar sucio. Te derrotaré con mi belleza... ...de forma justa. Me parece bien. Empezó el pase de fotografías. Mira, el traje no está mal... ...de Anne. Aunque es el traje que ya llevabas... ...ha puesto una cazadera encima, pero bueno. Anne y Mika. Están brillando en la cámara. Sí, sí, eso. De esa forma. ¡Ey, no es la Mika! ¡Guau! Esto es la más bella en persona. ¡Oh, Mika! ¡Oh, Ian también! ¡Ambas son tan monas! O no sé quién está hablando. A lo mejor una chica, pero me da lo mismo. ¿Por qué pueden tener cuerpos así? ¿El mundo es tan injusto? Si el juego tuviera más de tres tipos de... ...de modelos para los personajes, te daría la razón. Pero honestamente, Anne tampoco tiene un modelo... ...de personaje tan distintivo, si no fuera por el pelo. ¿Qué quieres que te diga? El cuerpo es honestamente bastante normalito en lo que al juego se refiere. Por eso vemos al protagonista del 4 cada 2 por 3. Puede que tengan algo de belleza natural, pero... ...tienes que hacer ejercicio para mantener esos cuerpos. ¡Guau! Menuda pose. Unas cuantas más. Justo de esa forma. ¿No estás muy cerca a la cámara? Algo ha cambiado en Anchan, ¿eh? Sí, realmente ha mejorado su... ...atractivo sexual, literalmente. Tal vez haya ganado algo de confianza. Está bien, vamos a tomar los 5 minutos de descanso. Vete a cambiar, Mikachan. Esto es tan divertido y ha sido realmente genial hasta ahora. Así que, ¿cómo he estado? Realmente lo has dado todo. Todavía te falta... ...bastante que mejorar. Todo el mundo te estaba... ...agasajando. De verdad que la cámara se ve más oscura. Tengo que dejar el live stream para que no cambien las cosas de una semana para otra, por Dios. Pero es que la cámara me ha cambiado configuración ella sola. Es muy guay. Pero eso son cosas que no tienen nada que ver con nada. Pero sí, todo estupendo, An. Lo que quieras es que me estés diciendo sí a todo. Aún tienes que mejorar muchos pequeños altamontes. Sí, sí, lo que... Sí, todo muy bien. Puntos gratis. Ya los puntos dan igual porque el nivel 10 sube automático. Pero bueno. Podríamos ser borde si no pasaba nada. Aunque no hay honestamente nunca respuestas para ser borde de verdad. No es como si le puedes preguntar si es hijo tuyo esto. Ni cosas por el estilo. Lo cual pierde un poco también. Bueno, sí, tuve que trabajar todavía más duro porque estabas tú mirando anime. Sé que dije que quiero ser la modelo número uno, pero no me parece mal si eso no ocurre justo ahora todavía. Por ahora quiero seguir mejorando un paso cada vez. Creo que es el nivel 10 definitivamente. Y entonces algún día, más adelante, seré capaz de mirarme ahí misma con orgullo. Con suerte la gente verá esa confianza y recibirá su fuerza de ahí. Sí, excusas, lo que tú quieras. Voy a ser un rayo de luz para la gente de este planeta. Creo que a lo mejor le estás dando un poco de más importancia al trabajo de modelo de la que tiene, pero... Lo que te haga sentir bien... Justo como tú y Sijo hicisteis por mí. Eso es tan vergonzoso. Está de allí para ti. Puedes hacerlo, Anne. Todas las respuestas son honestamente lo mismo. Pero bueno. Sí, han cogido un día un poco de mierda para hacer las fotografías. Nada, luego se retoca el cielo con Photoshop y no pasa nada, pero la iluminación... No han traído ni focos ni nada. ¿Qué clase de pose de fotografías amateur ha sido esto? Que no había ni focos ni pollas. ¿Qué clase de iluminación te van a sacar? Por Dios, no quiero que publiquen esas fotos. ¿Como tu novio? Creo que estoy en el derecho para decir que no publiquen esas fotos porque vaya mierda. O sea, me parece que os han estafado a todo el mundo. Qué productor ni qué pollas. No han traído ni fotos de iluminación ni nada. Esto es una mamarrachada y va a quedar feísimo. Y tienes una imagen que mantener. Así que yo, si fueras tú, ni siquiera aceptaba las entrevistas con la revista esta. Pues son unos mamarrachos. Estar allí para ti. Definitivamente sí. Pero también, ya digo, los medios un poco limitados de la revista esta. Todo un poco cutre. Sí, para siempre, ok. Sí, para siempre. Definitivamente para siempre. Seguro que no te pongo los cuernos con ninguna. Oye, yo no lo haría, pero es el chat. Y ya sabes cómo es el chat. Son las voces en mi cabeza. Yo no quería hacerlo, An. Es una excusa que seguro que funciona. Anime, tú eres mi luz. Está bien, se acabó el descanso. Anchan, vas a ser el foco, vas a ser el objetivo principal de esta sesión. Para siempre, hasta mañana. O al otro, con un poco de suerte. ¿Entendido? Hey, queremos un poco más cuando termine la sesión, ¿vale? Ok. No me acuerdo si... Uh, sí tiene símbolo especial. De follisque. Oh. Wow, hemos llegado hasta aquí bastante rápido. ¿Aquí? Ok, es una forma nueva. An parece un poco nerviosa. Ah, no sabía... No es... Vale, es original. No te voy a decir que no, An. Me ha sorprendido. An parece un poco nerviosa. ¿Qué ocurre? Solamente estamos nosotros dos. Es interesante. Aunque no se está moviendo esto mucho, pero bueno. No, sí, parece... El nivel del horizonte ha cambiado. Estamos elevándonos. Detallico. Solo estamos nosotros dos. Y la cámara oculta que he instalado. Pero tú no has oído eso. Tú no sabes nada de eso. Sí. En aquel entonces, cuando conocía... Cuando... Conocías hijo. Cuando me salvó. No sé si es el mejor tema de conversación. ¿Estás pensando en otra? Porque yo puede que también. Espera, ¿qué? ¿Te di cuenta de que las relaciones personales eran algo que atesorar? Por eso no voy a salir corriendo ya más. Y sea mejor, porque a esta altura no sé si es buena idea. Voy a enfrentarme a mí misma. O enfrentar, sí. A mí misma. De cara. Esta vez. Esta vez es mi turno de ayudar a alguien. Bueno, tampoco es que sea un trabajo de caridad, pero lo apreciamos de todas formas. Vamos a lo que vamos. Pero todavía estoy un poco preocupada. ¿Crees que podrías ayudarme, anime? ¿Para eso estamos? Por supuesto. Cualquier cosa por ti. Tengo curiosidad por saber qué pasa si esperamos demasiado. Nada. Nunca pasa nada por esperar demasiado. No en estos juegos. Las dos respuestas son un poco la misma, pero da igual. Es importante. Cualquier lo que sea para ti. Tú también puedes depender de mí. Si lo necesitas, lo haré. Ya lo estoy haciendo. Me estoy aprovechando de que me desventajas para los combates y esas cosas. Aparte follisque, pero vamos a ello ya. Creo que por fin nos vemos el uno al otro cara a cara, anime. Estoy tan contenta de haberte conocido. Siento un fuerte vínculo entre yo y Anne. Ah, sí, por cierto. Nivel 10. ¿Ocurre en anime polleces? Yo soy tú, tú eres yo. Y luego a partir de ahora volver a saltar. No, se ha saltado automático. Bueno, sí, lo que sea. Pero más o menos me acuerdo, más o menos, de lo que decían. Tú eres yo. Yo soy tú. Has formado... Tu... Tu pacto se ha convertido en un... Pacto de sangre. O por lo menos es lo que queremos conseguir ahora mismo dentro de unos minutos. Pero sí. Has conseguido el potencial infinito del arcane de los amantes, etcétera, etcétera. Y el detalle es que las cadenas están todas rotas ahora en el enlace social. Que eso siempre es un detalle bonico. Nivel 10. Segundo despertar. Transforma a su persona en un... Trickster. En un... ¿Cómo se llamen? De estos mitológicos. En otra distinta. Y supongo que tendremos que verlo ahora. Oh, y me desbloquea una fusión que también mola. Ahora puede fusionar a Ishtar, la persona más poderosa del arcane de los amantes. Pero ni la podría hacer porque pediría un montón de nivel. Pero... La realización de que la amistad es buena y todo eso... Convierte a su persona. Lo problema es que ya no es... Ninguna persona... Dios, qué cosa más fea. Siento un nuevo poder creciendo dentro mío. Sí, yo también, pero me intento aguantar. Quiero decir... ¿Qué demonios es eso? Carmen se ha transformado en GKT. Lo que pasa es que ahora son seres mitológicos. Ya no son realmente... Personas relacionadas con ladrones. Lo cual es una lástima. Pero... Ok. Va a ser raro verlo en combate. Pero a nivel 10 mejoran las personas. Lo que ocurre... El problema que tengo, el único problema que tengo... Es que los enlaces sociales de este juego no son tan... Personales, digamos... Como en el Persona 4. Los personajes no... Su enlace social no va sobre ellos. Tanto como en el 4. Más sobre cosas personales. Aquí van sobre... La amiga. Y la modelo rival. Y no parece que los personajes hayan tenido tampoco una realización tan personal cuando los terminas. Y aún así mejoran sus personas. Que supuestamente es el reflejo de su corazón, espíritu o lo que sea. Así que es un poco... Mejora la persona porque videojuego. Un poquito. Pero bueno. Son más problemas en general. Sí, es más... ¿Ha ocurrido esto? ¿Cómo lo solucionamos? Lo hemos solucionado muy bien persona nueva. No tanto dilemas personales. Pero bueno. Prométeme que estaré... Que estará siempre a mi lado, ¿ok? Por supuesto. Yo te debería estar pidiendo eso. Hombre, es una forma de no prometérselo. Desviamos así la atención del hecho de que... Vamos a estar con todo lo que se mueva si nos dan la oportunidad. Probablemente. Muy probablemente. No sería la primera vez. Con el 2 técnicamente no mentimos. Si le decimos... Si le decimos por supuesto, es probable que le vayamos a mentir. Si le decimos esto, técnicamente estamos desviando la atención muchísimo. Y no se lo estamos prometiendo. Así que... Son los técnicismos. Ningún jurado nos condenaría. Yo te debería estar pidiendo eso. ¿Estás preocupado? Sí... Tú no lo estés. Tal vez hubiera sido más adecuado que tú me estuvieras persiguiendo a mí. Es mentira. No sería capaz de... Soportar eso. Para ser honesta, últimamente... Me he sentido solitaria. Solamente esperando a la próxima vez que podré volver a verte. Pues... Te va a tocar esperar una temporada. Porque es el nivel 10. Y después del nivel 10, ya es como si no existieras. No te voy a mentir. Gracias por disfrutar... Gracias por disfrutar... De nuestra... De la experiencia de la... Noria. La góndola... Sí, el... Que archivache donde estamos montados. Llegará a la plataforma en breve. ¿Tienen megafonía por cada uno de estos? ¡Ah! Se ha terminado ya. No me digas a mí. Yo pensaba que íbamos ya, ¿sabes? Dimos toda la vuelta, pero no he visto nada del escenario. Yo sí, mira, los edificios del fondo, pero nada más. Todo lo que vi fue a ti. Ya, pero me hubiera gustado verte, a lo mejor, de nuevas formas... Más... Ya digo, por explorar... Distintas... Cosas, ¿no? ¿Y si nos montamos otra vez? Antes de que nos bajemos... ¿Deberíamos hacer por lo menos una cosa? ¿Sabes? Que... Que... Que las mujeres hacen... Antes de que nos bajemos... Deberíamos hacer por lo menos una cosa. Ya sabes, lo que hacen las parejas. Hombre, no es que es dure. No es que tampoco vaya a correr una maratón. Pero tampoco me faltes al respeto pensando que vamos a durar tan poco. A la tía esta... Ha dicho que vamos a llegar ya a la plataforma. ¿Parejas? ¿Solo una cosa? ¿Te refieres a besar? Ah, bueno. Eso tiene más sentido. No pensamos solo en lo mismo. Es mentira. Eh... ¿Parejas? ¿O solo una? ¿Qué parte de follis que no has entendido, mujer? Oh, ya. Vuelete a montar. Damos otra vuelta. Si no, pasa nada. Un par. ¿Solo una? Ah, eso te lo dejo a ti. Ok. ¿Debería cerrar los ojos? Pasé largo tiempo con Anne. Con un poco de suerte en la noria. Por lo que a mí me gustaría pensar en la noria. Oh, y evadir hielo. Pues me parece bien. No me sigo acostumbrado a tu persona, no te voy a mentir. Y a esta la subí a nivel 10. Sin embargo, no me acuerdo de su persona. Por algún motivo mejorada. Evadir hielo nos podría venir bien porque es literalmente su único punto débil. Triplica la evasión de las técnicas de hielo. ¿Qué no utilizo? Confusión o dormir. Confusión solamente tiene posibilidad media. Así que a tomar por culo la confusión. Evadir hielo sin duda va a ser más útil. Han censurado el beso también un poco. Qué lástima. Lo han pasado a negro. Lo han fundido a negro. Ey, Sojiro. ¿Qué pasa? ¿Qué ha dejado que ocurra vuestro director esta vez? Tu... Instituto está a las noticias de nuevo. ¿Eres alguna especie de imán de las desgracias o algo? No, traigas mala... No me traigas mala suerte aquí, ¿vale? O sea, no me traigas la mala suerte a mí, ¿entendido? ¿Has conseguido los datos ya? Ah, es verdad. Makoto está haciendo cosas también. No, mi hermana todavía no ha venido a casa. Tío, ¿en serio está tan ocupada? Probablemente por culpa nuestra. Así que... ¿Todavía quieres... ...que hagamos esto? Sí, puedo hacerlo. Espera, tengo un mensaje. Parece que viene de camino a casa. ¡Uh, escena. Va a haber escena. Está bien, por fin ha llegado la hora. Está el corazón latiendo que se me va a salir del pecho, vamos. Asegúrate de tener cuidado, ¿ok? Depende de ti. Ten cuidado. Esto da igual. Ten cuidado. Es que estos son totalmente inconsecuentes las cosas que decimos en el móvil casi siempre. Fuera alguna otra cosa. Entendido. Ya os... Diré cómo ha ido mañana. Ok, no puedo esperar a ver qué resulta de todo esto. Y no me hace falta quedarme a dormir. Gracias, gato, por dejarme una noche libre. La profe quiere quedar... ¡Uh, he salvado! Ha salvado el cine, lo cual quiere decir que ahora podemos ir. Aunque hace mucho que no vamos a los cines. Ha salvado el cine en Yongen. Nadie está amenazando... A esa pareja de viejos con... Que les echen ya. Y si los especuladores no van a aparecer... Puede que... Empiecen a mostrar películas ahí otra vez. ¡Uh, ese puede ser un buen sitio para ir a ver una película! Cine de barrio. Literal. Deberías invitar a alguien para ir contigo. Pero que yo sepa me llaman ellos a mí, así que eso... Primero, ¿qué podemos hacer? ¿Con quién podemos hacerlo? Kawakami. La reportera. Kawakami creo que me daba entendimiento... ¡Mishima! Y hoy ya me daba encanto, probablemente. Y Mishima. Me da vergüenza ajena. Pero por lo demás... No sé si da alguna ventaja. Mira a ver si el viejo tiene algo. Tal vez. Pero quería ir a ver la tele. Ah, la veo la tele. Podemos quedar con Kawakami. No he vendido las cosas aún. Se me había olvidado vender las cosas. Sería una buena oportunidad para vender las cosas. Mishima subía, por cierto. Se me ha olvidado mencionarlo, pero lo podéis ver porque tenía un simbólico. ¡Tú! ¿Tienes cosas nuevas? Que no me tienes nada nuevo hace un tiempo. ¡Ajá! Un portátil roto. Parece que se puede hacer algo con él. Que yo sepa para que te vendan esto, tienes que tener acceso al nuevo sitio que desbloqueamos el otro día. La ciudad electrónica esta, como se llamara, que se me olvida el nombre a veces. ¡Gracias! Pero no hemos usado la consola y la tenemos ahí muerta. El portátil. Lo vamos a comprar y puede que lo tengamos ahí muerto. Por cierto, está roto. Va a haber que arreglarlo. De hecho, voy a subir a la habitación por si acaso hay alguna escena. Ah, bien. Están los refrescos comprados. Me había entrado miedo. Vale. ¿Con quién quedamos? Mientras tanto, decirlo ya. Pero la tienda de electrónica está cerrada por las noches, tendré que ir por la mañana. Pedirá proficencia fijo. Sí, pero puede que me dé proficencia también. Ahora que lo pienso, no has comprado un portátil, aunque estaba roto. Así que, ¿qué vas a hacer? Reparar el portátil va a gastar tiempo. Y no voy a poder hacerlo porque no tengo herramientas. Lo voy a comprobar. Necesitas herramientas especiales para arreglar esto. Que vas a quitar los tornillos de estrella con los dientes. Tal vez puedas comprar lo que necesitas en Akihabara. Se me había olvidado el nombre. ¿No tiene una tienda de estas de... No de electrónica, ya te digo, macho. Una chatarrería aquí de barrio. ¿Cómo funciona Japón? No lo entiendo. ¿No hay chatarrerías de barrio? No, no quería decorar. Quería mirar la planta. Importante. Está bien la planta, entonces no me preocupas. ¿Con qué quedamos? Mishima, Mishima, Mishima. ¿Se has posible? Estúpido Mishima. Voy a por Mishima. Pero antes, televisión. La página web del grupo de hackers ha sido hackeada. Irónico, ¿verdad? Santa madre de Dios es la misma noticia que ayer. Mishima. ¿Qué te pasa por tu cabeza? ¿Estás en Akihabara? ¿Por qué estás en Akihabara? Y más importante, hay peluches de Jaffros que necesitan ser míos. ¿Qué estoy haciendo quedando con la gente? Mishima, deja de vigilar los últimos sitios que visito. Es inquietante. Pero va con tu personalidad. O sea que... Sigue haciendo lo que sea que hagas. Jaffros, ¿por qué no eres mío aún? ¿Me lo explicas? Porque no lo entiendo. Nadie lo entiende. ¿Debería ser mío ya? Que ahí se me olvida. No hubiera podido vivir conmigo mismo. Ya que estar aquí, puedes pillar las piezas. La tienda está cerrada. La tienda de electrónica está cerrada. ¡Cógelo! A lo mejor si me achaco más el botón... ¡Aaah! ¡Spamea! ¡Vamos! Jaffros, 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 Jaffros. Uno, dos y tres. Cruzad los dedos todos. Darme vuestra energía, joder. Que si no, no lo podemos atrapar nunca. No sé si hay algún requisito. Porque algunos peluches o figuras que había aquí tardé un montón en conseguirlos. Y otros los conseguí relativamente rápido. Bastante rápido. No sé si tiene nada que ver con nada. Vamos a probar lentamente. De forma rítmica. Coge la cosa de coger, por amor de Dios. A lo mejor si lo hago al ritmo de la música. Esto está trucadísimo. Que me devuelvan el dinero. No voy a parar hasta que lo consiga. Vamos. ¡Toma! Ahora es cuando. Lo sabía. Al ritmo de la música era la clave. Solo tenía que seguir el ritmo con las pulsaciones. O puede que no tenga nada que ver y es al azar. O simplemente cuando echas tanta cantidad de dinero. Pero me he gastado un montón en el Jaffros. Pero es un Jaffros. Ha merecido la pena. Has conseguido el premio. Un muñeco de Jaffros, ¿eh? Deberías ponerlo en algún sitio en tu habitación cuando lleguemos a casa. Porque hay muñecos de personas en el mundo real. Da igual. Jaffros. Es Jaffros. Ah, ¿no tienes ya este premio? Sí. El caso es que los premios van a ir cambiando. No sé si por tiempo. O porque ya he conseguido el anterior. Pero a lo mejor la próxima vez que venga hay un muñeco distinto. Así que también tiene que ser mío. Y Mishima, ¿qué haces aquí? Creo que la tienda donde tengo que comprar los componentes electrónicos es esta. Y está cerrada. Parece que está cerrado. Vamos a venir cuando sea de día. Pues es una idea. Mishima. Has pagado el precio real. O más. Que es como funcionan estas cosas. Mereció la pena de todas formas. Es una buena inversión.